La Fundación para la Conservación de los Chitas, CCF, basada alertó sobre el comercio ilegal de chitas para ser vendidos como mascotas a ricos están llevando a la especie de felinos a su extinción. La organización informó que el mes de abril rescató 23 cachorros y ahora bajo su cuidado en su refugio temporal en Argeisa, Somalilandia, y advierten que la creciente crisis de la caza furtiva de chitas en el cuerno de África se está convirtiendo en una epidemia. CCF señala que cada año 300 cachorros son sacados ilegalmente de Somalilandia para ser vendidos por todo el mundo. Los compradores suelen ser millonarios que quieren presumir de tener una mascota diferente al resto de los mortales. Sin embargo, esta moda, que lleva años creciendo paulatinamente, está poniendo en peligro a toda una especie. Esa cifra de animales que cada año salen del país es igual a la población total de chitas adultos y adolescentes que quedan en áreas desprotegidas de todo el cuerno de África. Un problema de enormes proporciones, que según estiman, que acabará con estos animales en dos años, y que tiene a Somalilandia como punto neurálgico debido a las grandes grietas de seguridad. Los cazadores furtivos saquen a los animales de varios países del cuerno africano como Etiopía, Tiena y Somalia, luego los trasladan a Somalilandia donde los introducen en cajas y los montan en pequeñas embarcaciones con las que cruzan el Golfo de Aden hacia la península Arabia. La dureza del viaje causa que tres de cada cuatro animales no lleguen a su destino final donde son vendidos por 10.000 dólares. Desde abril de 2017, la CCF ha estado operando una casa de seguridad patachitas con el fin de ayudar al Ministerio de Somalilandia del Ambiente y Desarrollo Rural a interceptar a los cachorros robados. 2.